Te voy a contar una historia. Este pibe no triunfó con Argentina por tener el pelo largo. No solo no triunfó, lo echaron. El príncipe que deslumbró al mundo en la Champions League y que llevó a ser Alex Ferguson a pronunciar la famosa frase ¿Qué tiene este jugador en las botas? ¿Imanes? Jugó con Batistuta, con Simeone o con Maradona. Lo nombraron mejor jugador del año de la UEFA en el 2000. Pero el seleccionador decidió dejarlo fuera por su pelo. ¿Qué cómo llegaron a esa locura? Ponte cómodo, que vas a conocer al auténtico príncipe argentino. Fernando Redondo. ¿Cómo puede ser un 5 el jugador más elegante del campo? Un jugador irrepetible que manejaba el balón como en un tango, que nunca cometía errores y era absolutamente completo. Fuerte, técnico, pero también duro. Más de un jugador al que se enfrentó se acordará de sus codos, no nos vamos a engañar. Redondo es considerado por muchos como el mejor volante de los 90, pero su calidad se fragó en un campo mucho más pequeño. Uno de fútbol sala. Sus primeros toques los dio en el club deportivo de Rafael Calzada, una pequeña localidad de Buenos Aires. Allí todavía tienen colgadas fotos y cuadros del que años más tarde se convertiría en leyenda. Su padre lo llevó a Argentinos Juniors con 10 añitos. Allí jugó en las divisiones inferiores, hasta su debut con el primer equipo a los 16 en 1985. Argentinos Juniors fue la cuna del pibe de oro, de Diego Armando Maradona, aunque no llegaron a coincidir allí. Cinco temporadas en su tierra natal fueron suficientes para despertar inquietudes en el viejo continente. Redondo tenía un manejo excelente con la pierna izquierda, era fuerte y era alto con un metro ochenta y seis. Y entonces en 1990 vino el primer episodio surrealista de su carrera. Redondo se quedó sin contrato. Bueno, él y todo el Argentinos Juniors de 1990. La culpa fue de un telegrama. Olvidaron enviar las renovaciones de los contratos y toda su plantilla quedó libre. Y claro, a la principal perla del equipo le empezaron a salir pretendientes por todas partes, especialmente en Italia. Pero acabó viniendo a la Liga Española, al mítico Tenerife de los 90. Redondo era una de las mayores promesas argentinas y lo perdieron por un despiste burocrático. ¡Avión para España! Allá fue donde el pibe despertó. El principito se convirtió en príncipe. Pasó de salvar la categoría del Tenerife a clasificar. Si buscabas en un diccionario la definición del 5 perfecto, encontrarías la foto de Fernando Redondo. Dirigía el ritmo de los partidos a golpe de técnica y personalidad. Lo más irónico fue que Fernando Redondo consiguió con el Tenerife impedir que el Real Madrid ganase dos ligas consecutivas en el último partido de la temporada, las ahora conocidas como Ligas de Tenerife. Al mismo tiempo ganó la Copa Confederaciones de 1992 con la selección argentina, siendo nombrado Balón de Oro del Campeonato y también fue Campeón de América en 1993. Ahí lo tenéis, con otro que lleva lo del pelo regular, el Cholo Simeone. Recordad la foto, porque Simeone sería capitán del mismo grupo en el que Redondo se quedó fuera. Ya llegamos, tranquilos. Valdano se fue como entrenador del Tenerife al Real Madrid y quería tener a Redondo en sus filas. Estamos en 1994 esperando a que suene el teléfono del nombrado mayor equipo de la historia. La llamada llegó y también el negocio más rentable de la historia del Tenerife. Por 3 millones y medio de euros en las antiguas pesetas, el príncipe llegaba a la capital donde le esperaban compañeros como Raúl, Laudrup o Butragueño. Toque, elegancia, visión de juego y creatividad. Un pivote defensivo con el pelo de un príncipe que mordía después de cada caricia. Un tango inmortal. Pero en la temporada 95-96 vendría el momento más bochornoso de la carrera de Fernando Redondo y uno de los episodios más surrealistas de la selección de fútbol de Argentina. El enfrentamiento entre Fernando Redondo y Daniel Pasarela, el seleccionador argentino. El aro y el pelo largo son peligrosos porque los jugadores se distraen durante el partido tocándoselos muchas veces. Con esta frase dictó sentencia Pasarela que en 1994 sustituyó a Basile al mando de la selección de fútbol de Argentina. Y así inició una guerra ridícula en el fútbol argentino que dividió el país. Jugadores como Batistuta agacharon la cabeza y aceptaron la imposición. Se cortaron el pelo para jugar. Pero Redondo dijo no. La historia del fútbol argentino se escribió con el pelo largo, contestó Maradona. Ahí estaban Mario Alberto Kempes o Caniglia. Y en los 90, Fernando Redondo. Pasarela justificó la ausencia de Redondo diciendo que era él el que se negaba a cambiar su posición en el campo, que se negaba a jugar por la izquierda y que por eso no sería convocado. Y os podéis imaginar cómo le sentó eso a Redondo. Argentina no tenía un volante central mejor que él. Era una figura clave en un Real Madrid en el que acabaría compartiendo juego con estrellas como Seedorf, Roberto Carlos o Miljatovic. Pero si a Pasarela le molestaba algo más que el pelo largo era que cuestionasen sus decisiones. Y recordamos, Redondo era un tipo con bastante personalidad. Vamos, que tenía la cabeza dura como un alcornoque. De hecho, era cierto que no jugó algunos partidos con Valdano en el Real Madrid por su negativa a jugar más orientado a la izquierda. Pero esa solo fue una excusa, una mentira. Redondo lo contó en la radio y se montó el quilombo. Su orgullo y sus principios lo dejaron fuera del Mundial de Francia 98. De hecho, no volvió a jugar con la selección hasta la llegada de Marcelo Bielsa en el 2000. Pero estrellas, ¿qué digo estrellas? Iconos como Maradona defendieron su decisión. He de decir que Pasarela volvió a intentar llevarlo un par de años después, cuando Redondo ya era el mejor volante central del mundo. Pero las mentiras hicieron mella y Redondo jamás pudo perdonarlo. Y se negó. El rechazo de Redondo a la selección no fue un freno para su carrera. Al contrario, la historia le tenía guardada su corona al príncipe argentino, justo antes de rompérsela. Nos vamos al año 2000. Redondo estaba en su sexta temporada en el Real Madrid. Por el camino había conseguido ya dos títulos de la Liga, una Supercopa de España, la Champions del 98 y la Intercontinental. Y llegó a la cumbre de su carrera, a los cuartos de final de la Champions League frente al Manchester United. Era Fernando Redondo, uno de los mejores de todos los tiempos. Un jugador líder. Yo no podía entender cómo Redondo pudo quedarse solo en el área pequeña con un taconazo. Ser Alex Ferguson no podía dar crédito a lo que había pasado, y el mundo se rindió a sus pies. Fue nombrado jugador del año de la UEFA y ganó el trofeo F al mejor jugador iberoamericano de la década de los 90. El príncipe se convirtió en rey, y aunque la corona le quedaba bien ajustada, le duró poco tiempo. En el mismo verano del 2000, Florentino Pérez llegó a la presidencia del Real Madrid y comenzó su proyecto de los galácticos, y Redondo no formaba parte de sus planes. ¿Os imagináis lo que habría sido ver jugar a Zidane al lado de Redondo? El argentino apoyó a Lorenzo Sanz en su carrera por renovar la presidencia, y la jugada le salió rana. Otra vez, el surrealismo se llevó su carrera, 18 millones de euros después, a avión para Italia para vestir la remera del Milan. Vicente del Bosque, que sería el entrenador del Real Madrid, consideraba imprescindible al medio centro argentino, pero de poco sirvió su insistencia, y su carrera se truncó. La intensidad física del entrenamiento del Milan destruyó muscularmente a Redondo y se rompió los ligamentos de la rodilla antes de debutar. Tardó dos años en volver a pisar el verde, e incluso renunció a su sueldo. Ese era su carácter. Y fue el final de su carrera. En 2004 se retiró oficialmente tras pasar en incontables ocasiones por quirófano. Fabio Capello resumió a la perfección su carrera. Iba un paso más allá de los demás. Era un jugador tácticamente perfecto. Visión, técnica, carácter y sobre todo, elegancia. Un bailarín que controlaba el ritmo de los partidos, eficiente y también agresivo. El príncipe perfecto para cualquier reino. Don Fernando Redondo